Esta jornada electoral fuimos testigos del tsunami Morena y del efecto AMLO. Los votantes fueron contundentes y no solo le dieron a Morena la presidencia, también gubernaturas, alcaldías, congresos locales y mayoría en el Congreso Federal. Muchos de los simpatizantes hicieron un voto razonado. Mientras tanto, hubo otros que tacharon todas las boletas a favor de Morena por simple simpatía con Andrés Manuel, sin informarse quiénes eran los candidatos por los que estaban votando. Y así, sin querer queriendo, terminaron dando la victoria en futbolistas, reinas de belleza, strippers y hasta un candidato que hoy se encuentra en la cárcel. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Alfonso Miranda Gallegos, se religió como alcalde de Amacuzac, Morelos, con el 57% de los votos. Sin embargo, hay un problemita. Lo hizo estando preso con cargos de secuestro y delincuencia organizada desde dos meses antes de la elección. Miranda fue detenido en mayo porque la Comisión Nacional de Seguridad le atribuye vínculos con el cártel Los Rojos. Como diputada federal por el Distrito 2, en Tepic, Geraldine Ponce lleva una amplia ventaja con el 54% de los votos. Ella es ingeniera en gestión ambiental, aunque es más conocida por su carrera como modelo, por ser imagen de distintas marcas, y en 2015 fue elegida como Miss Nayarit. De hecho, es probable que la recuerdes como la exreina de belleza que confundió en un discurso la reforma energética con la reforma educativa. La reforma energética, pues, todos pensamos que iba a ser un modelo educativo realmente para mejorar la educación. Sergio Mayer, el cantante, actor y empresario famoso por protagonizar el show Stripper Solo para Mujeres, ganó cobijado por Morena la Diputación Federal por el Distrito 6 en la delegación Magdalena Contreras en la Ciudad de México, con un porcentaje del 45% de los votos, a pesar de no tener experiencia previo en el área legislativa. El exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco, ganó su propio campeonato al obtener en equipo con Juntos Haremos Historia, la gubernatura de Morelos con un aplastante 52% de votos, convirtiéndose así en el primer futbolista mexicano en ganar una gubernatura. Esto, a pesar de los escándalos de su gobierno en Cuernavaca, como el repunte de la violencia durante 2017 y una ineficiente administración de recursos. ¿Te acuerdas de Sansores? ¿Quién facturó al Senado casi 700 mil pesos de gastos en artículos de casa, compras de supermercado, tintes de cabello, bacalao noruego y hasta un vestido y una mascada con la cara de los 43 normalistas? Bueno, ella es ahora la alcaldesa electa de la delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México, gracias a que obtuvo el 47% de los votos. Y aunque ella justificó las compras como gastos que habían sido parte de su dieta y regalos de fin de año, queda la duda de por qué facturó una licuadora de 32 mil pesos, por ejemplo. También Alejandra León fue electa como senadora por Morena en Baja California y su festejo se volvió viral. Estamos festejando con champán. Y aquí ya están las 48 horas. Así que Juanita Pérez, mira. Esta no es la primera vez que León se convierte en Lady Champagne. Alejandra fue destituida en 2007 de su puesto como directora municipal en la administración priista de Samuel Ramos por hacer fiestas en instalaciones de gobierno durante horas de trabajo. Sin embargo, parece que la celebración se le va a acabar pronto, ya que el partido anunció que será sometida a un proceso de expulsión. Otra gran beneficiaria del efecto López Obrador, como ella misma admitió, fue Antonia Cárdenas. Ella es la candidata de Morena en Jalisco que irá al Senado en lugar de Pedro Kumamoto en la tercera posición del Estado. Cárdenas tiene 68 años y además es diputada plurinominal de Morena con licencia. En sus tres años como legisladora solo hizo 58 exhortos y no presentó ni una sola iniciativa de ley. Además, ni como diputada ni como candidata para senadora presentó su declaración 3 de 3. De la mano de Morena, Chile ganó la alcaldía de la delegación Gustavo Amadero con casi 49% de los votos, a pesar de que es señalado como uno de los responsables de la tragedia del News Divine, en la que a causa de un operativo mal planeado murieron nueve menores de edad y tres policías. Aparte, hay una muy alta probabilidad de que Napito entre al Senado como plurinominal. El líder del sindicato de mineros se autoexilió en Vancouver en 2006 en medio de la polémica por su vida de lujos, el presunto desvío de 55 millones de dólares y la explosión de una mina en pasta de conchos por la que no se hizo responsable. Gómez Urrutia fue perseguido por la PGR con Peña y Calderón, pero la Interpol le retiró la ficha roja en 2013. Algunos estudiosos de su caso argumentan que lo suyo fue más bien un tema de persecución política. Mientras, él dice que sufre mucho exiliado en su condominio de 1.8 millones de dólares. También al Senado por la vía plurinominal y también en medio de la polémica, es probable que llegue Nestora Salgado, la excomandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, que fue detenida en 2013 luego de que los familiares de algunos jóvenes a los que había detenido la acusaran de secuestro. Nestora salió libre luego de determinarse que sí tenía facultad para hacer las detenciones. Sin embargo, sigue generando polémica porque la policía que ella comandaba cometió también abusos físicos y sexuales contra las personas que tenían presas, según ha reportado la CNDH. Además de los personajes ya mencionados, el Tsunami Morena le dio la victoria al exboxedor Eric El Terrible Morales. El actor y cantante Ernesto D'Alessio ganó la Diputación Federal y como diría su madre, esto no es una mentira, mentira, una cordial estúpida mentira porque tuvo el 28% de los votos. Y Susana Harp, la cantante de música tradicional, llegará al Senado para representar a Oaxaca. La mayoría de estos personajes llegaron a sus puestos gracias a la promoción que Andrés Manuel y algunos de sus voceros hicieron de un voto parejo para Morena. Y aunque nadie niega que ganaron con la mayoría de votos, otra vez nos quedamos con perfiles que no son los más adecuados para representar a los mexicanos. Espero que te haya gustado el video de este jueves, si fue así no olvides darle manita arriba y contarme acá abajo en los comentarios qué opinas que estos perfiles serán los que representarán a los mexicanos los próximos 3 o 6 años. También te invito a que te suscribas a nuestro canal, si es que aún no lo haces en el botón que aparece por acá, que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales y que visites nuestro sitio www.mientrastanteemexico.mx donde todos los días generamos contenido para ti. Y yo te espero por acá el siguiente lunes. Gracias. Gracias.